Bienvenidos a las tomas falsas de Creeper Mutante Titán contra 100.000 bloques de TNT en forma de Creeper Así que nada, pasadlo bien A ver... ¿Qué? ¿Qué? Pensé que estaba solo en este... ¿No será eso un... una persona? ¿Un mago? ¿Tiene un ventilador en... en el techo? Es mala ¿Qué? Pues si no está, no sale Ahora Nunca he ido en el otro... ¡Mierda! No puedo abrir la puerta ¡Madre mía! El desastre que tengo montado aquí Pero... Voy a llevar esta poción conmigo A ver si puedo llevármela Está complicado ¿En serio? ¿No se pueden romper? Pues nada, no me llevo nada Tienes la boca metida un poco para dentro también, ¿verdad? Sí, así que... He desayunado magdalenas del año pasado Y están duras Ha sido buenísimo Vale, vale Me ha gustado Él y yo Pum, pum, pum A... A... Puñetazo limpio Eres un tipo muy... muy duro, tío Sí, ya me di cuenta Antes de hoy Vale, corta Vale, lo... Lo cojo Le llamo así... Le llamo así como... Se llamaba mi tío Mi tío abuelo Se llamaba así ¿Se llamaba Serum? Graun Serum Serum era... Era apellido Vale, pues ahora tenemos que hacer el conjuro Sí De Vronsky, Turronsky Lo ves todo muy oscuro, ¿no? La verdad es que... Es el día 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 No puedo ¿No puedo? No ¿Por qué? Porque estoy en la cámara No puedo llevar Así como lo oye Mira Bueno, voy a llamar a otro día Bueno, bueno, Timba... Digo... Bueno, bueno, Timbonsky ¿Estás preparado para...? No, no Bueno, y por lo que se ve No estaba preparado Y terminé así el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Estas tomas falsas Que os hayáis riado un poco Y nada Nos vemos ya en el siguiente vídeo Con mucho más Así que... Hasta la próxima Adiós